¿Qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia de Grupo Noti 13. Les saluda Gabriela Bárcenas desde la ciudad de León, Guanajuato, para informarles sobre el programa León Sin Hambre que lleva a cabo el sistema DIF León aquí en la ciudad y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación que para este año trabajó bajo el lema Derecho a los Alimentos para una Vida y un Futuro Mejores, pues se pretende hacer conciencia sobre la importancia de que todas las personas tengan acceso a una buena alimentación. Para ello, pues entrevistamos a Andrea López Gutiérrez, ella es directora general del sistema DIF León, quien explicó que León Sin Hambre está dividido en tres vertientes, la parte de comedores comunitarios, la otra una segunda de alianzas por un León Sin Hambre y la tercera asistencia social, lo cual permite llegar a cada rincón del municipio y atender a las personas que más lo necesitan. Comentarles que el comedor móvil, habilitado en la administración del primer periodo de la alcaldesa Ale Gutiérrez, fue diseñado para llevar alimento a las familias de comunidades como Barranca de Venaderos, Hacienda Arriba, La Sandía, también para la zona de Piletas, Ampliación San Francisco, San Pedro del Monte, así como Santa Rosa de Lima y Brisas del Campestre. Todas estas zonas identificadas con un gran número de personas identificadas con un alto índice de necesidades, principalmente en el tema alimentario. Ahí para estas zonas y a través de este proyecto del comedor móvil, pues se lograron entregar 17,069 raciones de alimento. Comentarles también que el sistema DIF León, a través de León Sin Hambre, brindó apoyo alimentario a cerca de 123,000 personas que viven en situación vulnerable y donde se busca abatir el problema del rezago alimentario. Yo hago un corte en esta transmisión y regreso micrófonos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!